Buenas noches, amigos. Las gasolinas extra, ecopaís y el diésel vuelven a su precio anterior, temporalmente. Con un nuevo decreto, el presidente derogó el decreto 883, como se comprometió en el diálogo con los indígenas en la noche de ayer, mientras una comisión con participación de ambos sectores preparará un proyecto definitivo de nuevas medidas económicas. Teresa, hola. Alfonso y amigos, buenas noches. El presidente Lenín Moreno sigue despachando en Guayaquil, donde se dio el nuevo decreto de hoy que lleva el número 894. Lenín Artiega sigue las actividades presidenciales. Como consecuencia del diálogo por la paz, el presidente de la República ha emitido un nuevo decreto ejecutivo. Un decreto ejecutivo que reemplaza al polémico 883 que provocó caos a nivel nacional. Y se trata del decreto 894, que tiene dos artículos y una disposición transitoria. El artículo primero señala, déjese sin efecto el decreto ejecutivo número 883 de 1 de octubre del 2019. El artículo 2 señala, Procedase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. La disposición transitoria añade, hasta que se expida el nuevo decreto ejecutivo, se vuelve a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883 de 1 de octubre de 2019. Los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde el día martes 15 de octubre de 2019 a las 12 horas. Aquí queda únicamente la duda de cuánto tiempo tomará la elaboración del nuevo decreto al que se hace referencia en el segundo punto del documento 894 expedido esta tarde por el presidente de la República, Lenín Moreno, a consecuencia de los diálogos que mantuvo ayer con los principales dirigentes del movimiento indígena. Hasta aquí el informe que nosotros podemos presentarles desde el gobierno zonal, donde estuvo todo el día el presidente Moreno con los integrantes de la mesa chica y también manteniendo diálogo directo con los integrantes de la mesa negociadora que se encuentra en la capital de la República, precisamente tratando estos temas con los representantes de la Conalle. Hasta aquí el informe. Ustedes continúan en estudios. Muy buenas noches. Ustedes continúan en estudios.